Hola preciosa Oigan amiguitos, acabamos de llegar aquí a las maríbulas olimpiadas Y pues nada, vamos a ver que tal Aquí enfócame por favor Vengan a ver, aquí están de que los chicos En equipo haciendo retos Y eliminando un equipo tras otro A ver que es el premio y el equipo ganador Ahorita les vamos a hacer una que otra preguntilla Y andamos bien a gusto aquí chicos Mira, hazle aquí un enfoque A toda la naturaleza, el spot está Padrísimo Es súper alejado de la ciudad amiguitos Hay una tranquilidad muy a gusto De que tu bonito palito de naranja Nance Alberquita Y la gran madre pochota que está acá Atrás de nosotros Amiguitos Vamos a acompañarnos a preguntarle Que onda que pecs Y por qué tienen que marihuanizar la legalización A gusto, así me gustaría A mí me gustan mucho de esas Pues nada, vamos a seguir viendo Que onda con esta gente Y a ver que pedo No se me vaya a caer de camarógrafo Chicas Andamos aquí preguntándole a las personas Que nos encontramos aquí Pase, pase Toque y pase Oye bebé Andamos aquí ¿Cómo te llamas? Alejandro, mucho gusto Ya has salido en el canal Muy aquí en esta casa Tu empresa Mi empresa Eres muy bienvenida Muchísimas gracias Oye bebé Platícanos ¿Es tu primera vez aquí en las marihuana olympiadas? ¿Es la segunda o qué show? Es la tercera vez que vengo aquí Ya Ya La chica ya es bien vista acá ¿Cuál ha sido lo bajón así más extravagante? Más puerco que te hayas cocinado Mientras andas en el avión Y no me voy a decir que tu ex No, voy a explicar Un bolillo Heladito Amazing Tipo tortugada Pero de helado Ay, hola A poco Mi amore ¿Cómo estás? Preséntate Bienvenida a la casa ¿Qué onda? Feliz 420 ¿Cómo estás? Platícanos Es tu primera vez La segunda ¿Qué edición es esta? ¿Sabes? Pues Vengo con los de Water La neta Vamos por el tercer lugar A huevos, sí Ajá Tercer año Sí, tercer año ¿Siempre gana tu equipo? Gana siempre No mames ¿Verdad lo tomamos de entrevista? Es tan entrenado O sea Amazing Oye, bebé Queremos preguntarte ¿Cuál ha sido tu bajón más asqueroso Que te hayas hecho Mientras estás en el viaje? Así que tú Hasta te arrepientes Y te dices Ay, guácala ¿Qué es esto? Pues Amanecer Amanecer con tu amigo Es un desmadre Sí, total Hermana Te pregunté ¿Cuál ha sido el bajón? Ay, andas bien viajadita Mi amor Muchas gracias Por la bella entrevista De verdad Ay, ahorita vamos a seguir entrevistando Un poquito más de personas Amiguites Chiquis Hemos llegado a la zona de comestibles Acá A la zona de restaurantillos Y vean Tienen hasta maquinita Y mi mamá me mandaba a comprar tortillas Y así yo me quedaba mil horas Y me jodía lo de la tortilla Venga Y ni modos Estamos en el primer puesto aquí De comestibles Cannábicos Chicas Y vean Tienen de que tu rica gelatina ¿Esto qué es? Galletas También acá hay galletas Espaciales Ay, mira Mejor hacerle un acercamiento No lo voy a llevar a tirar Mira De repente estoy medio tonta Bueno Comestibles Pelón pone rico Vean esto Ay, qué gusto Y pues ahorita vamos a ver Qué nos come más a besta ¿Qué nos estabas platicando Sobre los comestibles De las galletas? Ah, pues de las galletas Te comentaba Que son de dos gramos Yo la manera que lo he consumido Es en la mañana Este En ayunas Con un cafecito Y lo vienes Que lo quiera Te pongo ¿Y te dura mucho el viaje? Sí ¿Dura más el viaje En comestibles O en fumar? Este Si lo comes en ayunas Es más intenso Yo vengo la verdad En ayunas Ah, sí Sería intenso Porque es lo primero Que a recibir tu estómago Oh, my God ¿Y cuánto recomiendas Que se coman? O sea, una galleta Si eres principiante O No Pues eres principiante Con una 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 Ya, si eres experto ¿Será como fumarte un porro? No, yo creo que es más intenso Sí Al menos Al menos Por la cantidad Por la cantidad De gramos Que tiene cada galleta Ya Amiguitas También aquí tienen Los bonitos recuerditos Aquí venden Muñequitos Variedad de juguetes Funko que le llaman Amiguitos Vean ¿Cómo estás, bebé? Oye, ¿cuándo te llamas? Gracias Kevin Kevin, cuéntanos ¿Es tu primera vez aquí? ¿Qué pedo? Eh, aquí, sí Es tu primera vez Porque acá en bazares Vendiendo lo que son Funkos Tengo legos Igual ahí en la noche Tengo todo lo que es aquí Dejen lo que te pareció Hazle un acercamiento Mira a las Bonitos Pikachu Ah, no, Funkos Ah Es que yo ya soy una señora Que ya todo le digo Pikachu El Pikachu es el modo Ajá, es Dani Lo veo chino Es Pikachu Ni modo ¿Por qué deberían De legalizar la bebé? Pues... Cuéntanos A ver por qué ¿Por qué? Pues prácticamente Me va a hacer algo como Recreativo Por así decirlo En duda Es medicinal No, no tiene... No tiene... No, no afecta en otras personas O sea, lo que uno está consumiendo Ajá ¿Qué le importa a usted? Es mi pulmón A mí una vez me pasó Que en la bajona Estaba yo haciéndome Yo tenía antojo Yo aquí platicando De bien a gusto Yo tenía antojo De como una marquesita Algo así Entre ensalado y dulce Y era pandemia Y era bien de madrugada Entonces fui a mi refri Y encontré mermelada Queso Queso De sal De tanalá Y un pan tostado Y jamón Y le puse el jamón El quesito La mermelada Y habanero todavía Y bien a gusto Me lo bajé Y en el segundo pan Y dije ¿Qué es esta atrocidad? Y dije no Me revolvió el esto ¿Otra ronda? Ahí está Bueno Los jueces sabrán ¿Qué van a calificar? ¿Sí? El rollo no es Quien se duerme primero Eso no es El punto ¿Ok? Eso no es Eso no es El punto Eso no es el punto Los tres jueces Tienen que fumar De las tres tipas ¿Sí? Para poner de acuerdo ¿Cuál es el mejor artefacto Para fumar La huiche? Esto está que arde Aquí Todo se está poniendo Como el revés La semana pasada ¡Vean! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Bebes! Pues nos encontramos aquí Con Belén ¿Qué onda Beléncilla? Yo ya la conozco Hace ratillo Y es la chica Que acabamos de ver En el arte del fuego ¿Cómo se llama bebé? Lo que tú haces A ver Dilo Performance Es performance Es como la combinación Entre danza Teatro Y música Literatura ¿No? Este Por eso se le denomina Performance Porque es como algo Muy contemporáneo Realmente no es como Una disciplina De danza O así Es algo muy Muy este Nuevo ¿No? Que ya muchas personas Pues ¿Cuánto llevas en esto? Haciéndolo Pues ya como ocho años Ya Es muy perra la chica Aquí vamos a poner su Instagram Para que vayan Y la chequen La neta es que Se la maman Oigan Aquí están fumigando a la gente Ya no le echen rice Oigan Aquí los amiguitos Nos regalaron Una galleta Mágica Y pues Salud bebé ¿Qué opinas? ¿Estás listo? Estoy listo ¿Estás listo para esta galleta? Estoy listo Ok Salud bebé Estamos listos Falta la micha Ah ¿También tu bebé? Así es Bueno Ok Una Dos Tres Que rico Está bueno Está buenísima ¿Verdad? Está delicioso La verdad Sí Oigan Sí está bien Muy buena Muchísimas Es tu primera vez La segunda vez Aquí en el marihuana No La segunda vez La segunda vez ¿Lo recomiendas? ¿Por qué onda? Sí Así es La verdad Súper bueno Sí Sí Todo muy tranquilo Relax Pueden venir con mascotas ¿Y por qué? Sí Así es Así es Ay pues sí Ya vi uno que otro perrito Por ahí Bien perrón Oye bebé ¿Y por qué deberían de legalizar la marihuana? Porque a ver Dame tu opinión ¿Por qué bebé? Allá en casita usted Véalo A ver Ya sé Porque Porque sí No es dañino La verdad Antes estaba legalizada Nada más No se haya faltado por ahí No reservo Mis comentarios Ay qué fuerte Qué fuerte bebé Bueno Espero que te lo sigas usando Muy a gusto Muy padre Y ahorita nos encontramos Para darnos el toque Te amo Paz bebé Gracias Adiós bebé Qué fuerte bebé El CBD Es una de las partes del cannabis Tenemos dos Que es el THC Y la otra Que es el CBD El de nosotros Es solo Y absolutamente CBD Y ayuda Que nos quita Lo que es la Ayuda en la parte medicinal Pues en el cuerpo Nos desinflama Para las personas Que tenemos colitis Dolores de cuerpo Para cuando tenemos Dolor de cabeza También Para dolores menstruales También nos ayuda Entonces te puedes tomar Un té Un café Una bebida Un shot medicinal Le pones gotitas Y lo puedes tomar Con CBD En lugar de tomarte Una aspirina O algo Te tomas también Lo que es eso El CBD No tiene ningún Efecto psicotrópico Ni narcótico Pues no te genera Ninguna adicción Y no tiene los efectos Que normalmente Te da cuando fuman El CBD Es el antagónico Entonces al contrario Si tú fumas Y te da la famosa Pálida Si tú tomas CBD Te contrarreza Porque te ayuda En la ansiedad Esa es la diferencia Entre CBD Y el THC Ya Oye Y para comprar Este medicamento Con CBD Necesito tener receta O es libre No El CBD Ya está autorizado Si es legal Un lugar autorizado También De lo que es CBD Ahí puedes Y va a pedir A lo que es la Cruz Verde Veo que están Abajo de Alebrijes En super buen punto Ajá Boulevard Belisario Domínguez 1808 Que tu alimento Sea tu medicina Ya odiaron Chicolos Información Que cura Bebés Oigan Estamos aquí Con el equipo Ganador De las marihuana Limpiadas Y bueno Que se presenten Y nos platiquen De qué trató Y cuál es Lo más difícil Y es ¿Qué tal? Un gusto Yo soy Noé Él es Arturo Y nosotros somos De Growers 420 Tienen hace su uniforme Obvio Ya viste Obvio Los ganadores Tienen su uniforme Esta es la cuarta Vez que gana Es la tercera Ah la tercera Es la tercera Consecutivamente Han ganado Sí Desde un inicio Hasta la fecha Oye Arturo Este Dinos cuál fue Una de las pruebas Más difíciles Que crees tú Que te presentaste En uno de los objetivos Ufa Yo siento que fue Cuando me tocó Forjar forros Creo que se llama Forge Confección Y siento que fue La que me costó más De hecho Eso me puse muy nervioso Y por eso Pues no ganamos El primer lugar En esa estación En esa Ah tú lo hiciste Sí ya la hice Ya 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 Fue muy nervioso Y empecé a temblar Muchas gracias bebés Por así contestarnos Las preguntas Y todo Y pues felicidades Por este máximo premio Ah Y que les regalaron Por cierto Bueno todavía estamos Ya estamos Ya lo guardamos Porque todavía Lo vamos a repartir Ajá Que era Un bong Un bongito chiquito Un este Botita Unos perrolados Y Unos reconocimientos Ah super Bueno bebés Muchas gracias Y felicidades ¿Y cuando decían Hierro en el toque? ¿Por qué deberían De legalizar la marihuana? Pues porque El consumo Más bien medicinal Que es el que preocupa Que se está desperdiciando O sea como sea Uno fuma pues Pero esta parte De que hay muchos Mujeros Que necesitan Una cantidad Y no tienen Donde conseguirla Entonces ¿Por qué? Porque pues obviamente Tienen que recorrer A gente que no debería Entonces este Es más bien por eso Que puedan cultivar En sus casas Y que tengan que salir A arriesgarse A buscar medicina Ya Que fuerte ¿Y tú que opinas De ahí? No pues Son varios puntos ¿No? O sea Evitar el acoso De la policía Mantener informada La policía ¿Es legal traer Ciertos gramos O no? Duda Cinco gramos Pero como dicen Muchos polis Pues no nos importa Cállate con la lana Y pues la banda Y te da más miedo Que te vayan a meter más Todavía La banda por estar Desinformada Pues sí Entonces queremos Abrir la mentalidad Desestigmatizar Y también Despenalizarla Dime tres cosas básicas Que no te pueden faltar En el pache kit A puta El encendedor La flor Y la La cabrala La cabrala Sí Sí Sí, es cierto O sea Ya todo lo demás Es como de adorno ¿No? Es verdad Es cierto Teniendo la flor El encendedor Güey Y este Y la cabrala Ya sobrevive después Es cierto Pero si te falta El encendedor Güey O sea Es cierto Yo todavía De que Ay Y un palito Para empujarlo Todavía Todo bien preciso Y no hay flor Sí, pues Ay Muchas gracias Chicas Por abrirnos Las puertas Y por Vivir esta experiencia Que la neta Está bien padre Y se volvería a venir Y se la súper recomiendo Chicas Ah, otra cosa Que quieran agregar Sí, en diciembre Tenemos el fumaratón Que es un evento Igual recreativo Nada más que ahí Hay proyección de película Camping Que es de 7 de la noche A 7 de la mañana Toda la noche Alza la mano Si te gusta la marihuana Alza la mano Si te gusta fumar Alza la mano Si te gusta la marihuana Alza la mano Si te gusta fumar Chiquis Pues nada Hemos llegado al final De este video Neni La neta Yo me la estoy pasando De mega más Con mis amiguitos Comimos Escuchamos música bien padre Conocemos a mucha bandita Muy buena onda La neta 100% recomendable La marihuana limpiada Espero les haya gustado Amiguitos Ya se la saben Compartan Suscríbanse Darle a like Y pásenle este video A todos Amiguitos 420 Oigan Y recuerden chicos No se droguen Sin mi Hasta luego bebé Bye